El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha declarado que el país todavía mantiene la puerta abierta al diálogo entre China y Filipinas. Esta declaración llega después de que el presidente filipino, Rodrigo Doudert, declara el jueves que enviarán un alto diplomático a China para negociar las relaciones bilaterales. China ha sido consistente en resolver los asuntos relevantes entre China y Filipinas a través de conversaciones bilaterales. En cuanto al arbitraje, China ha declarado en muchas ocasiones que no aceptaremos ni reconoceremos cualquier propuesta ni acción basada en dicho arbitraje. Esperamos que ambos países puedan regresar al consenso que teníamos y resolver los asuntos relevantes a través de conversaciones, así como trabajar juntos por la mejora de las relaciones bilaterales.